¿Qué pasa? Y el dinero hace que todos te escuchen. Nunca olvides eso. ¿Sabes? Cuando te miro yo pienso... Pienso que vamos a ser, como padre e hijo, dos grandes amigos inseparables. Espero que mi hijo no se ponga celoso, por supuesto. Su hijo es tan loco como tú. Estoy seguro que se van a llevar bien. Pero él ahora no está aquí. Se encuentra en Rusia. Está ocupándose de algunos asuntos. Pero lo conocerás cuando llegue el momento. Antes te presentaré al resto de mi familia. A mi esposa, a mis hijas. Bienvenido a bordo. ¿Qué puedo decir, señor Genko? Muchas gracias. No, muchacho. A ti. Me serás mucho más útil de lo que esperaba. Muy útil. ¿Papá? Dime, capitán. Mi maestra es muy hermosa, ¿verdad? Tajir, Gigi te preguntó algo. Responde. La verdad no sé. No me fijé en eso. Gigi se enamoró de su maestra. ¡No! ¡No lo hice! ¡Está mintiendo! Hijo de tigre, ¿recuerdas? Tal padre, tal hijo. Me ves. Papá, ¿tú también quieres a mi maestra? Yo también la quiero. No la quieres. La amas. ¡Tú cállate, tonta! Silencio. No peleen. Es una orden. Su cabello es hermoso, ¿verdad? Dejemos de hablar de tu maestra por un segundo. Y mejor cuéntame cómo te fue a la escuela. Bien. Hicimos muchas actividades. Ella es una maestra muy divertida. No es como las otras. Seguro que no lo es. El objetivo es... El Kalele I. Saldrá del puerto mañana a primera hora. Y les tendremos preparada una grata sorpresa. Entra. ¡Gigi se enamoró! ¡Gigi se enamoró! ¡Es verdad! ¡Gigi se enamoró! ¡Gigi se enamoró! ¡Cállate! ¿Qué juego del destino es este? ¿La mujer que quitó los perdigones de tu espalda ayer y cuya mano le pedimos a su abuela resultó ser quién? ¿La maestra de Gigi? ¡Vaya novela turca! Oye, pero ¿qué tal si es buena para eso? Piénsalo. Mientras sea una buena maestra, el resto no nos importa, Nefes. La veremos solo una o dos veces al año en las reuniones de padres. Eso es todo. Ya deja eso. Deja ese pensamiento. Ahora entra. Estás mojada. Te vas a enfriar. ¿Han? 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 Gracias por ver el video.